La lluvia, poema de Federico Jovine Bermúdez Duermes, y sé que soñar que estoy a tu lado es alentar el deseo de llegar a tu cuerpo con tal de hacerte mía entre los sueños. Oh, dulce compañera, tú sabes cuánto he querido darte mi calor a pesar de sentir cómo te escapas de los sueños en los que siempre es repto por tu cuerpo como una serpiente azul única forma posible de tenerte porque sé que eres insensible al deseo de este fauno que siempre ha soñado con poseerte lleno de deseos y de nostalgias.